Semana clave, amigos. Como bien sabéis, viene dato de inflación mañana martes y el miércoles la FED nos va a contar cuál es la próxima subida de tipos de interés. Esto va a determinar, como bien sabéis, muchas cosas. No solo la economía, los mercados, nuestro estilo de vida seguramente y lo que hagan otros bancos centrales como el europeo y otros bancos internacionales. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de inflación y vamos a hablar de lo que está haciendo el mercado. Os quiero traer una perspectiva diferente. Este es un gráfico que publicaba Academy Securities, Peter Turf creo que se llama, y me parece muy interesante porque son los factores que han creado esta inflación. Normalmente siempre estamos hablando de cuáles son los elementos que componen la inflación, que si los productos, la energía, los servicios, pero aquí es una perspectiva diferente que debéis conocer. ¿Cuáles son los factores que hicieron que se crease esa inflación? En primer lugar, en 2020. Y bueno, en azul lo que tenemos es la FED. Como bien sabéis, estaban imprimiendo dinero, estaban dando ayudas, estaban cortados los tipos de interés a cero, con lo cual eso fue uno de los factores principales por ese periodo inflacionario. Luego tenemos todos los estímulos, las ayudas fiscales que se dieron a la gente después de la pandemia en Estados Unidos especialmente. Luego tenemos los problemas de suministro que también han hecho que obviamente hubiese una oferta menor y la gente con esa demanda hizo que los precios siguiesen subiendo, factores que han hecho que la inflación se disparase. Y en 2022 hemos tenido esa guerra que también ha creado miedo, ha hecho que muchas industrias, por ejemplo en Europa, se viesen impactadas, no solo la energía, pensar todos los metales que venían de Ucrania, que dejaron de importarse y bueno, tema de cereal y tal. Y luego otro tema, disruptivos. Entonces esto es bastante interesante, es una perspectiva diferente a la que normalmente utilizan los analistas y economistas para ver los factores que han creado esa inflación o que están creando la inflación en el momento. Y es bastante interesante porque si lo pensáis, lo que hemos visto es que bueno, desde 2020-2021 todos estos factores han hecho que esta inflación siguiera subiendo. Pero, ¿qué esperamos en 2023-2024? Especialmente ahora a principios de 2023. Bueno, por lo pronto sabemos que la FED ya no está dando estímulos, ya no está cortando el tipo de interés, sino todo lo contrario, están poniendo presión, con lo cual esa variable desaparece en 2023. Luego, el tema estímulos, ayudas fiscales, también está desapareciendo en 2023 porque ya no se están dando ayudas, ya no se dan esos préstamos a las empresas impactadas por el tema del COVID, etc. Y si acaso, lo que están haciendo los gobiernos es subir impuestos, con lo cual, en vez de estimular la economía, lo que están haciendo es ponerle más presión, más dificultad a la gente. Siguiente factor, problema de suministro. Bueno, pues eso, como bien sabéis, ya se está solucionando. De hecho, ya no hay tantos problemas como en 2020-2021. Y ahora estamos hablando de que China podría reabrirse al mundo, con lo cual ese factor también desaparecería. La guerra es una variable que obviamente es totalmente incierta. No sabemos si va a acabar, no va a acabar, se va a extender por años, se va a extender a otros países. Y luego, obviamente, también hay otros factores de disrupción que son inciertos. Pero es bastante interesante esta perspectiva porque si lo pensáis, si ya no estamos la Fed imprimiendo y bajando el tipo de interés, si ya no están dando ayudas, estímulos a la gente por la pandemia y tal, si el tema de supply chain ya no es un cuello de botella que hace que la producción y la oferta disminuya mientras la demanda aumenta, pues estos factores que hacían que la inflación sigiese subiendo desaparecen o se ven disminuidos. Con lo cual, es muy probable que sí que veamos ese pico o esa caída de inflación en 2023 como ya estamos viendo. Y esta semana, a ver qué nos cuentan en Estados Unidos. Después veremos Europa, España también sale esta semana, etc. Entonces, el tema va a estar muy interesante. Esta semana, expiran, creo que era como 3.7 trillones de opciones. Con lo cual, esta semana vamos a ver una volatilidad brutal en los mercados. Vamos a ver los mercados moviéndose muchísimo. Como bien sabéis, seguimos aguantando por encima de los 3.900. Y daos cuenta que aquí tenemos una especie, este es el S&P 500, estamos viendo velas de una hora. Daos cuenta que estamos aquí en este canal, en este trendline ascendente, que lo seguimos respetando por ahora. Los 4.100 fueron rechazados de forma brutal, como esperábamos, ese trendline que llevamos haciendo de todo el año. Y ahora estaríamos por encima de los 3.900, que están aguantando bastante bien. Entonces, si vamos a hacer una visión un poquito aquí más cercana, daos cuenta cómo yo lo que estoy intentando es jugar en torno a este trendline. Lo que espero es que los 3.900, 3.910 aguanten y que poco a poco intentemos poner ese movimiento lateral hasta que salga el dato de inflación y salga la decisión de la FED. Porque ahí lo que podemos ver es una volatilidad y locura brutal. Pensemos lo siguiente, la liquidez ahora mismo es bastante baja. Mucha gente se va de vacaciones y la gente tiene un montón de edges, ¿vale? Lo que están cubriendo sus portafolios con opciones puts, etcétera, para proteger sus inversiones a largo plazo. Entonces, la volatilidad puede ser brutal en el sentido de que si rompemos esos 3.900, podemos ver un batacazo abismal. Volveríamos a los 3.800, 3.700, pero si el dato de inflación y el mensaje de la FED es positivo, podemos ver un squeeze alucinante también y cepillarnos a todos esos hedges que tiene la gente, esos cortos, esos bears que se abrieron a los 4.100, donde tenemos la flecha roja. Entonces, la volatilidad va a ser alucinante. Vamos a ver locura. Es un mercado que va a ser muy difícil hacer day trading. Yo intentaré hacer algunas cositas si veo la oportunidad. Por lo pronto, lo que esperaría hoy, mañana, es algo de movimiento lateral. Incluso, no me extrañaría y no me importaría ver algo de caída en las primeras sesiones de esta semana para luego volver a subir con una subida brutal. Muchas veces, muy a menudo, prestar atención en esos datos de inflación y sobre todo los días de la FED, cuando empezamos a ver el mercado que empieza a caer justo antes del dato, luego lo que viene es un pepinazo espacial. Y otras veces al revés. Vemos que el mercado está subiendo como esperando noticias buenas y luego lo que viene es un batacazo alucinante. No siempre, pero eso ha ocurrido mucho, mucho este año. Y si vemos los últimos días del año en los que hemos tenido datos de CPI e inflación, después de una caída inicial, hemos visto velas estratosféricas. Entonces, no sé si se va a repetir. Puede que sí, puede que no. Va a ser muy interesante, pero la volatilidad va a ser brutal. Y ahí os dejo con ese gráfico de los factores que crearon esa inflación inicial porque esto nos cuenta una película y nos permite entender bastante mejor cómo esa inflación se ha creado y si esos factores van a estar presentes en 2023 o no. Por lo pronto, muchos de ellos no lo están. Con lo cual, esperaría personalmente que la inflación siga cayendo. ¿Que vamos a ver una inflación de 2%? Puede que no. Puede que sigamos en niveles elevados por mucho tiempo. Como decía José Luis Cabo esta mañana, es muy probable que luego la FED nos cuente la historia de, bueno, pues vivir con un 4-5% de inflación es normal y nos damos con un canto de los dientes, ¿no? Y que lo digan que es como algo normal. Algo que ya hemos comentado muchas veces, que lo más probable es que no volvamos a ver una inflación baja como en 2019, sino que nos cuenten lo de o bien hemos cambiado la fórmula o igual el mundo necesita vivir con un poquito de inflación y que nos digan que es algo normal. Entonces, va a estar la cosa muy interesante. Recordar que estamos haciendo una encuesta donde puedes participar de forma anónima y estamos intentando predecir qué va a ocurrir en 2023 en relación a la inflación, los mercados, Bitcoin, todos estos temas. Puedes participar, es totalmente gratuito. Os voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y en unas semanas, cuando tengamos datos y habéis votado todos, vamos a ver lo que habéis decidido, que por ahora están siendo bastante interesantes los resultados. Haremos un vídeo, lo analizamos juntos, es totalmente anónimo, gratuito y te va a llevar menos de dos minutos hacer esa encuesta y luego veremos si estábamos en lo cierto o no, ¿vale? Entonces va a ser muy divertido, muy interesante. Con eso te dejo. ¡Hasta luego!